Y las voces en el juego original estaban en inglés, solo que las voces de los aldeanos, como son gente de un pueblo de Europa, que son de España se supone, hablaban en español. Entonces no sé si probar a poner las voces en inglés y poner subtítulos, que será como la experiencia original, o a dejar las voces en español de España, que sería raro porque Leon se supone que no habla español, habla alguna palabra solo. Entonces creo que lo voy a poner así, voces en inglés y dime al juego y subtítulos en español, si será más fiel a lo original y será más fiel a la propia historia, porque eso, Leon viene a Estados Unidos, no sabe mucho español y demás, y toda la gente local, los policías y los aldeanos, hablaban en español. Entonces, sin más mierdas, vamos a probar esta demo. No creo que dure mucho, así que vamos a ello. Una partida, más para dentro. Oh, esto me lo salté, por cierto. Prepárate para la dificultad extrema del modo masacre. Esto no me salió hace unas horas cuando puse la 2. Si seleccionas rechazar desafío, el juego empezará en la dificultad esta. ¿What? Yo no pude elegir dificultad en... Esta mañana o me lo salté sin leerlo, aposta. Ah, supongo que creí que iba a salir una intro y me lo salté todo para no ver nada, para verlo aquí. Después que eligiera aceptar el desafío sin saber. A ver, prepárate para la dificultad extrema del modo masacre. Puedes aceptar el desafío o rechazarlo. Si seleccionas rechazar desafío, el juego empezará en la dificultad estándar. Nota. El modo masacre se aplicará solo a esta partida. Debes esperar a que el modo masacre sea activado de nuevo para volver a intentarlo. Este modo es exclusivo de esta demo y no estará incluido en el juego completo. Esto del modo masacre pone... Pone, pone, pone que es solo de la demo. Y que se va activando en plan... O sea, yo cuando lo instalé y cuando lo probé, no me salió. O me lo salté sin creer. Pero pone, el modo masacre se aplicará solo a esta partida. Debes esperar a que el modo masacre sea activado de nuevo para volver a intentarlo. Con lo cual, es como un evento de la demo. Te ponen de vez en cuando el modo masacre este. En algunos intervalos o algunas horas del día o lo que sea. Y si quieres intentar el modo masacre más veces, tienes que esperar a que te lo vuelvan a activar. O sea, que es un evento de demo. Como... Hostia, eh, eh... Yo pensé que iba a ser una demo normal sin más, pero va a ser más interesante el stream de lo que creía. Vamos a aceptar el desafío, obviamente. Y vamos a ver que existe modo masacre porque... Sorpresa total, no tengo ni puta idea. Parece que si fracaso en el modo masacre este, tengo que esperar a que... Vuelva a salir en... En la demo a otro momento del día o a otro día. Que lo vuelvan a activar. Que guapo. No. SEPTEMBER 30, 1998. ¿Leemos esto? Es un día que nunca me olvidaré. El copo dentro de mí murió ese día. En esa noche, Raccoon City se fue retirada. Gracias a las biobesas creadas por Umbrella. De alguna manera lo conseguí. Pero muchos otros no han hecho ganas. Me pedí. Después de ir a un programa de gobierno secreto. No sé si tuviera una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mató, pero al menos me dejó mi mente de todo lo que pasó. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Ok, nos pone un poco en situación. A ver, vamos a leer esto antes. Han pasado 6 años desde que Leon Scott Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City, una catástrofe sin precedente causada por la Corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, en España. No han cambiado esa. F. El último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla, la locura que encontrará en este lugar y no se leer las comas. F. Capítulo 1 Empezamos ya directamente, o sea... Ha sido BOOM, empiezas en el puto bosque. Busca al policía. Ok. No nos han... O sea, nos han puesto en contexto del pasado de Leon, sobre todo en los eventos en Resident Evil 2. A... O sea, en Resident Evil 2. Y... Y... Pero aquí, dentro del juego, simplemente empezamos en este bosque. Y nos dice, embuja al policía. El que se haya pasado sin el 4 original, pues sabrá un poco de que va la cosa. Pero yo, pues acaso, no voy a decir nada. Vamos a hacer la demo como si no hubiéramos jugado nunca al original. Entonces, vamos a ir avanzando. De momento, pruebo los controles. Me puedo agachar, pero no puedo sacar ningún tipo de arma, ni cuchillo, ni pistola, ni nada. No puedo abrir inventario. Puedo correr. Y nada más. Solo puedo correr y agacharme. De momento. Hambre de espino. Suena... Y no sé si debería subirlo, porque de fondo sonaba como... Algún animal raro. Vale. El correr también es con el R3. Yo estaba pulsando el R1. No se ha metido. Suena de fondo... Es que no sé si lo veis. ¿Son como cuervos? Debería subirlo, yo creo. Voy a subir un poquito el sonido ambiental. Si hay algún susto, me voy a pegar un bote de la hostia, pero bueno. O no se me va a oír cuando... Cuando eso. Vale, a ver esto. Parece un... Ah, es un reno muerto. Llena de moscas. Uf. Ok. Y le han puesto velitas... Delante. O sea, es un altar... Tochungo. Pero si no, las velitas no... No pintan nada. Para iluminar el cadáver. Vale, aquí va a haber que agacharse... Eso es. Y llegamos a una casa. Esto es otro... ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, es un conejo. Eh... ¿Por qué destripan animales si los dejan ahí enteros, tío? Un puto conejito. Trampas para osos, he visto ahí. Trampas para osos. Oh, esto se puede romper. No, no puedo sacar el cuchillo ni la pistola, así que... Ni idea. Vale, tenemos una entrada ahí a esta casa. Y parece que es por donde hay que ir porque no hay ningún otro camino. A ver por aquí. No, no deja continuar. Ok, vamos para adentro. He activado el modo desafío ese... Brutal no sé qué, así que... Ni puta idea. Mierda, me equivoco el botón. Vamos para adentro, entonces. Hay luz aquí adentro. Eh, no sé por qué estoy... ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en la casa? Uh, sí que hay alguien. Eh, no sé por qué estoy jugando con mando, pudiendo jugar con teclado. Tenía el mando conectado. Ah... Voy a intentar... Vale. ¿Se puede hacer quick turn? Que con el mando no he sabido cómo. Esto es con la Q. Emplazamiento lateral. Ah... Voy a ir... Hasta que... No sé, tenga armas o algo con el mando. Porque ya me he acostumbrado y luego... Es que para apuntar... Mira, con el... Con el ratón puedo hacer así. Y con el mando en cambio va mucho más lento. Le puedo subir la sensibilidad, pero... Yo para los shooters subí mucho mejor con ratón. Así que... Voy a ir de momento con mando, pero luego voy a cambiar la tecla de ratón seguro. Mucha más precisión. Vale. Vamos a entrar por aquí. Está cerrado. Está cerrado. ¿Hay algún otro camino? Había por aquí una puerta. Aquí. Ah, no. De hecho estaba volviendo atrás. Vale. Esas que me han cerrado la puerta de la casa. Una cama. Abrigos. Ojo, hay algo aquí. Es una especie de... Totem raro. Oh, a ver. Se acerca el juicio. Archivo obtenido. Archivo obtenido. Vale. No parece haber nada más por aquí. Se acerca el juicio. Vamos a ver. Por esta puerta, supongo. Ah, no. No es una puerta. Ok. Por el pasillo. ¿Me vuelve un susto al cien de la esquina? Sí. Hay dos puertas. Vamos a probar esto. Está cerrado, creo. ¿Qué pone la puerta? Ta... Ta... No sé. ¿Algo? Ah, no. ¿Tu tía consumirá? ¿Tu tía consumirá? En la llave... A los que no... No, no lo leo bien. Pero algo así. Ah, necesito una llave. Ok. El inventario es como... Podría elegir entre varios huecos. Pero señala claramente la puerta, así que necesito una llave. Para llenar sangre... Para llenar sangre... Ok... Uh... Ah, ya hay cinemática. Vamos a ver esto. Si las voces del aldeano están en español, lo dejo. Si no... Lo pongo todo en español. Debería estar en español. Ojo. ¿Ha dicho el señor también? Vale, está en español. Lo voy... Lo voy a dejar así. Leon habla en inglés y los soldados en español, está bien. Uh... Busca a un policía. ¿Vino a qué? Mucho mejor así. Mucho mejor así. En español de español lo dice todo con su acento normal. Porque estaba hablando en español. Pero aquí en cambio... Ah... Lo ha dicho en español... O sea... Con acento inglés. Que es... O sea... Recomiendo... Uh... Efe. Estaba buscando al policía. Que es lo que estábamos buscando. Y ha encontrado la identificación en el suelo. Llena de sangre. Así que... Le ha partido el cuello. Está la identificación en el suelo llena de sangre. Esto ya es diferente al original. No quiero... No quiero decir compararlos mucho y demás. Pero esto ya es diferente al original. Tengo la pistola. Tengo el cuchillo. Tengo el cuchillo. Lo puedo empuñar. O sea... Puedo rajar. Voy a hacer un combo de dos. O puedo hacer así y... Ah... Puedo pinchar. O puedo cortar. Con esto pincho. Y es más rápido. Y con esto corto. Si pulso L1... Lo empuño. Y pincho. Y si solo pulso R2... Corto. La llave de... Que necesitábamos para la otra puerta supongo. Llave del cazador. Y eso está... Eso está muertísimo. Vale. Eh... Lo que decía. Eh... Menos mal que he probado esto. Recomiendo cien por cien. Eh... Da igual que... Nosotros entendamos español. Seamos de Latam o de España o de lo que sea. Recomiendo pero al mil puto por cien. Eh... Jugarlo con voces en inglés. Y textos en español. Si nos cuesta el inglés con subtítulos en español. ¿Por qué? Eh... Yo he probado en... Lo que he dicho antes. Lo vuelvo a repetir. Da igual. Yo he probado... Eh... La prueba que hice de... Para ver si funcionaba esto. A... Las voces. O sea. Llegué hasta aquí. Hasta el aldeano. Y... Antes he dicho que llegué hasta la puerta. No. Llegué hasta el aldeano. A... La voz del aldeano estaba en español. Pero la voz de Lyon estaba en español. Con lo cual. Pues hablar en español y ya está. Aquí en cambio. Y siendo que Lyon es de Estados Unidos. Pues que hable un español ahí perfecto. Pues no... No pega, ¿no? Simplemente para que lo entendamos nosotros y demás. En cambio con los subtítulos. Pues lo puedes leer cuando hable Lyon. Si no te enteras mucho. A mí... Bueno. Yo escucho... A mí se me da más o menos bien entender lo que dicen en inglés. Eh... Escuchado y demás. Pero es que aparte... Eh... Claro. Él... Tiene que hablar en español para entenderse con los aldeanos y demás. ¿No? O en este caso con este aldeano. No creo que vaya a hablar mucho más en español. Ah... De hecho... Si es como en el original sí que lanza algunas palabras más. Pero bueno. El caso es... Eh... Ha dicho... ¿Ha visto a un policía, señor? Así con todo su acento. Y eso está guapo. Es un detalle, tío. Es un detalle. Así que... Mi recomendación 100% sin haber visto nada es... Eh... Voces en inglés. Subtítulos en español. Que era como... Como era también en el Resident Evil 4 original. Vamos a ver esto. Y dicho esto, vamos a continuar. Es que peste. Parece... Tienen... Un montón de animales podridos ahí... Destripados y... Y la comida... Las... Cosas todo podridas ahí. Que en España se come de puta madre. Pero aquí en este pueblo parece que no. Vamos a ver la identificación. Este es el policía al que estábamos buscando. La identificación está llena de sangre y está en esta casa. Con lo cual... Tenemos un sospechoso de asesinato o algo. A ver... Ahí pone... Policía. En perfecto español. Y se llama Mario Fernández Castaño. Policía activo. Llena de sangre. Placa del policía. Cuerpo nacional de policía. Mario Fernández Castaño. Oficial de policía. A ver... Ya os digo yo que no se parece en nada a una placa de policía de... De por aquí. Aparte, el cuerpo... O sea, es un nacional este. Es un nacional, ok. Vale, entonces... En esta puerta... No me he mirado hacia otras cosas. Hemos oído un grito. Tiene que ser por aquí. Me he metido directamente a la puerta. Llave del cazador. Ya ve que abre el sótano de la casa del cazador. Y eso está... Ah, vale. Es decir, esto está oscuro, pero abre la... Enciende la linterna. Vamos a ver... Si alguien ha gritado es porque hay alguien más. No sé con qué botón se dispara, pero... Me supongo que es con el R2. Eh... Algo me dice que si tocamos esa botella vamos a alertar a alguien. Que es una trampa... De sonido. Así que vamos a ir despacito por aquí. Para no... Ok... Tenía que haber investigado en el resto de la casa porque con el cuchillo... Vamos a poder romper barriles. Si es como el original. No quiero comprarlos mucho. Y dentro de los barriles... Puede haber objetillos como balas o... O dinero, o cositas, o curaciones. Una nota, ¿se puede coger esa nota? Eh... Ah, una ratita. Una pedazo de rata. En cuanto ya ha venido a por mí, digo... A ver si me va a morder o algo. Una pedazo de rata. ¿Qué coño es eso, tío? Las... Por siempre... O algo así... No sé qué... Destruir... Destruirlos? Destruirlos. Destruirles. No sé, tío. No sé muy bien qué pone ahí. Trampas para osos... Con sangre... Hay una radio. Será la radio del policía. Está sonando una radio. ¿Esto qué coño es, tío? Es la parte de... Los cuartos de una vaca... Cortados ahí. No siempre... Destruir... No sé qué. Parece como una vaca con las piernas cortadas. Ok... Aquí tiene que estar ya... Lo que sea. Tanto el policía... Como... El que haya gritado y no vaya a matar. Se viene. La policía. Muerta. Muerta. Hay otro amigo. ¿Qué es tu situación? ¿Qué es tu situación? ¿Qué diablos pasa? Ok, tenemos que ir a por el otro, supongo. ¿Escapa de la casa...? ¿Cómo que escapa? Se quedó a ver... Espera... Están viviendo ya. Escapa de la casa del cazador Y se ha puesto música de situación O he oído Bueno, ahora no suena nada Pero yo lo oigo muy bajito Igual lo tengo demasiado Un segundo Vamos a subir hasta Ah, no, lo tengo súper alto Había oído como unos compases de inicio de música de situación Pero no Vale, nos hacen un close-up De su cara muerta Algo más Le acaban de cortar el cuello a todo esto Porque antes gritó Así que En cuanto hemos entrado le han cortado el cuello A ver Tanta Opos... No sé qué Oposición No, no, no Pone eso En la llama Río No sé qué Bueno Destruir Débil Débil que Destruir En manos de tu No sé qué Fin de los tiempos No se puede leer muy bien Vale Escapa de... Voy a intentar romper los barriles Por si acaso Escapa de la casa del cazador Vale En este juego no se rompen los barriles Parece ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso Ya he tenido mentiras No... ¿Qué fue eso? No 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 Mal No 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 O ¿Dónde? ¿Dónde? ¿What? ¡Hostia puta! Me estás jodiendo No quiero gastar balas, tampoco Tiene el cuello puto roto Estoy jugando con el mando a todo esto Me ha atravesado Puto cabezo ¿What? Eso es el desafío este raro Que... Su puta madre Y aparecen tres O sea, están los tres con el puto... ¿What? O sea, que he perdido el desafío Y ahora tengo que ir con... Sin el desafío ¿O cómo? ¿Qué cojones? O sea, me han matado de dos hostias Y no parecía morirse Con la puta pistola Y tampoco parecía que pudiera darle al cuchillo bien Vamos a intentar pegar unos tirillos No tengo mucha munición De hecho, solo tengo diez tiros Se han venido sin cargadores, Leon ¿Qué fue eso? No, hijo de puta Vale, esta vez no me mata de dos golpes No me mata de dos golpes Y solo hay un enemigo en vez de tres Ah, se nota muchísimo la dificultad de... O sea, el cambio de... La diferencia de dificultad ¿Le está saliendo un gusano del oído? ¿Soy yo? ¿Es el pelo? ¿O es un puto gusano? ¿Es el pelo o es un puto gusano? ¿Es el pelo? Pero no tiene sentido que se mueva así el pelo Parece el pelo Suena algo más Vale, hay muchísima diferencia De tres enemigos a uno Y de que se muera de dos hostias Y la vida que me ha quitado también es muy diferente Yo que sé, pues... Oh, los agujeros, tío Qué guapo, tú Los cortos que le hacemos con el cuchillo Se le quedan ahí... Se le quedan marcados Vamos a ver cuánto daño le puedo hacer En plan... A ver si le puedo cortar partes o algo Enteras, digo Esta vez por el amor al beta-destin No por... Deseos ocultos raros No, mierda What the fuck Acabo de darme cuenta de una cosa El cuchillo Funciona como el cuchillo del Red Dog Remake Se gasta Estoy gastando mi cuchillo Ya casi he roto el cuchillo Por gastarlo en el cadáver Pero había que probar Yo que sé, tío Estoy oyendo Hay que recordar que solo tengo ocho tiros Y depende bastante del cuchillo Pero lo he casi roto en el cadáver Eso sí Los cortes Están guapísimos Se quedan todas las heridas ahí Vale, voy a ir sin armas Porque el cuchillo casi lo he roto en el cadáver Y solo tengo ocho balas Vamos a continuar Y suena más de uno Suena más de uno Están cerca ¿Me van a abrir ellos? Bueno, estoy sin armas Tú, me voy a morir Eh, pero no apagues la linterna Necesito armas No puedo romper eso No puedo romper algún barril Como en el original Y pillar armas Tío, dame armas Dame balas O reponme el cuchillo A ver Ah, no, es Conejo muerto A ver cómo hacemos esto Tengo ocho balas Y un cuchillo roto Por despedazar cadáver Están aquí ¿Detrás mío? No lo creo Sí, estoy aquí Hijo de puta Eh, ¿Hola? Ah, vale Ha funcionado ¿Estás vivo? Vale Lo reventé con el cuchillo Tiro la pierna Cuchillazo Tiro la pierna Cuchillazo Hasta que me duele el cuchillo Claro Estás muerto, ¿verdad? Voy a rajarte un poco el cuello A un riesgo de gastar más el cuchillo Eh, ¿Cómo se nota la diferencia entre el desafío que se me ha activado antes y esta dificultad, tío? ¿Cómo se nota? Se puede subir Mi misión es escapar La puerta principal sé que estaba por ahí, pero ¿Estará abierta? Hay un pavo, eh Va a haber que subir Porque por la derecha me cerró la puerta, así que Este ¡Ey, eso es! Me lo esperaba Solo hay uno Voy a esperar a que se acerque más Muerto, ¿no? Muerto Creo Vale Esto ya lo investigué No había munición Ni había nada Salvo el El costo de antes Vamos a investigar la puerta principal Pero no me van a dejar salir por ahí Ni de coño Va a haber que ir al segundo piso Ha desaparecido el ¿What? Ah, no, está aquí Joder, soy cripollas Digo, no me jodas que se levantó Y está detrás Me hago algo Podemos ver por la ventana Que esto está Ah, no, son hojas What the fuck Yo creía que era gente Está cerrado, ¿verdad? Está cerrado, sí Al segundo piso No te vas a levantar ¿No? En verdad Eh, balas, balas, balas Dame balas Una plantita Let's go Ya tenemos para hacernos un porrillo Ya tenemos para hacernos un porrillo Dame balas Balas, balas, balas No hay balas Es que malgaste tanto el cuchillo en el cadáver Que voy jodido Cinco balas y Una puntita de cuchillo me queda Vale, vamos por aquí Cierra, cierra Esos Oh, mapa Valde, valde, what? Yo vivo en Valdemoro, a mí no me jodas Valde, Valdelobo Que mi pueblo se llama Valdemoro, tú Digo, no jodas que soy Valdemoro 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 Hunnigan aquí, ¿qué es tu SITREP? Eh, Hunnigan La hija del presidente, Baby Eagle Malazo Es probable que ella esté en la asociación Nuestra intel fue correcta, entonces Bien hecho Necesitamos un lugar en el medio de la lake La podría haber sido tomada ahí Copy eso Voy a ver lo que puedo encontrar Casi, algo ha sucedido con la gente aquí Mi escurta está aquí No, 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 no te ha cerrado ¿He oído a motocina? No, te he oído a no Ehh, me quedan cinco tiros Si son dos, tres Tengo que pelear Ah, me parece bien Eh, me van a seguir Detrás de ti, imbécil No, todavía no Espero que lo digan Vale, eh No tiene que haber testeado tanto el cuchillo El cadáver, jefe Eh, eh Tú, a Hannigan le fumo, eh Dame cosas Dame cosas Dame cosas Vale, no hay cosas Eh, no me va a seguir nadie, ¿no? Cinco tirillos Y un cuchillo roto Uh, el puente Lleno de sangre No me inspira mucha confianza Se rompe Nada, está muy reforzado, ¿no? No creo que se rompa esto No Ok Va a estar bueno el juego Si... Si es así todo el rato Lo han cambiado Un cuervo gigante Ha cambiado un poco el rollo Y aunque no he visto todavía nada Está... está guapo O sea, yo obviamente me pasé el original Y... Y me lo pasé bien Me lo he pasado varias veces Este barril sí que se rompe ¿A que sí? Ja Munición de pistola por 12 Let's go Vale, y ahora para recargar Así Y a la R, ¿no? Vale, intuitivo Intuitivo 10 más 1 O sea, podemos dejar la bala en la recámara Y cambiar el cargador para... para tener una bala adicional Como se haría en... a ver Si me dice... SG09R Que estaba personalizada para Leon Preserva el diseño básico de la MUP Pero está construida con mejores piezas Que mejoran enormemente su rendimiento Un cuchillo de combate Eso sí que parece un M9 Lo tengo ya reventado Tengo la hoja súper mellada A ver si puedo... A... No puedo acercarlo Como para examinarlo Sí Tengo el cuchillo reventadísimo De haber... Reventado el cargador Esto, aunque no pongan el nombre En la vida real Es una bayoneta M9 Tengo una aquí al lado O sea, lo puedo comparar Y es exactamente igual Es un... Una bayoneta M9 Y esto... Esto parece una puta block Pero el... La corredera es como... Está como cambiada Y es como más grande que una block No sé, tío No me voy a rayar con eso Tampoco La máquina de escribir... ¿Será que podemos guardar aquí? No tengo tinta, ¿no? Pólvora por dos Uh, vamos a poder craftear balitas Ya tengo el gato en la puerta Como siempre Jodiéndome todos los vídeos Ya tengo el gato en la puerta Como siempre No puedo guardar Supongo que en la demo No te dejarán guardar, claro Así que si muero A empezar Tampoco he hecho mucho Simplemente estamos mirando Muy, muy, muy despacito Que a mí ya sé que me gusta Sobre todo en una demo Avanzar mirándolo todo Y avanzar despacito Y demás Un cuervo gigante Oigo susurros Sangre Id por detrás He oído Hay un cadáver de un lobo Y se lo están comiendo los cuervos Y han dicho Id por detrás De lejos Están acercándose Detrás de esto Hay alguien Tío Se los están oyendo Están ahí detrás ¿Será que gasto una bala Para comprobar esto? Lo he intentado con el cuchillo Pero No, no vienen ¿Será que gasto una bala Para comprobar esto? No tiene pinta Que vaya a poder hacerse Estamos en una demo Así que No Se hubiera roto Con una bala Se hubiera roto Con una bala Vale, vamos a seguir Estoy comiendo un lobo Estoy yendo a pasos corriendo No, no vienen todavía Una especie de Abrevadero Sí Una trampa para osos Que atrapó la pata De este lobo Y lo mató Y ahora esto Están comiendo los cuervos Y las moscas Escritorio Balas Me ha alertado a alguien Ha sonado a uno Ha sonado a que alguien Se moviera Agachaste y levantaste Ok Sí, me lo están indicando Para pasar por debajo Supongo que también Puedo ir con sigilo Por cierto Yo siempre voy tan despacito En los juegos Sobre todo Me gusta ir tranquilo Investigando todo Y demás Pesetas 150 pesetas Let's go Echame menos las pesetas Tío Yo creo que soy de España, España Era la moneda Que teníamos antes Del euro Ahora 150 pesetas No son ni un euro Eran 166,6 Pesetas Un euro Agarradlo Vale Hay uno Dos Agáchate Si peleo desde aquí No me van a rodear ¿Dónde se han ido? Pueden rodearme No, tienen que pasar por debajo del tronco Pero ha sido Pasar por el tronco Y se han ido Oh no, sigue ahí No No, sí, sigue ahí Ok He perdido el abro Eso es bueno A ver si puedo hacer un remate Con sigilo o algo Mierda Tengo uno por delante El de la derecha Está mirando hacia aquí El de la izquierda Está dando a la espalda No ¿Sabes dónde estoy? No, no lo sabía Vamos ¿Vas a ver? No están programados para agacharse O para perseguirme Hasta aquí Se duele el hombro al lío Nada Ya me han visto ¿Puedo rematarlo? Ah, le puedo Sí, sí que lo puedo rematar Con el cuchillo Pero ahora He roto el cuchillo Creo Ey, ¿qué pasa Dan aquí? Muy buenas, tío Estás aquí probando la demo Del nuevo Resident Evil 4 Que de momento Está bastante guapo, tío He roto completamente El cuchillo Por probarlo En el primer cadáver Ya me he quedado Sin cuchillo Así que estoy bastante jodido Porque ahora voy a depender Solo de la pistola No sé si voy a poder hacer Como en el original Patadas Y suplex Y demás Pero si no Ya me quedé sin cuchillo Nada por aquí arriba Está muy guapo De momento lo que estoy viendo Ya he visto Pequeños cambios Con respecto al original Y parece que va a estar Muy bien este remake Y con mi gato De fondo me voy a ir A la puerta como siempre Entonces vamos Sin cuchillo Oh, se me ha ralentizado Ahí un poquito Da fuck Me he comido una trampa Para osos Esto también pasa En el original Y he estado Razonablemente atento Todo el rato Pero justo Me la he tragado Cuando volvía de Del paroncillo Y mi gato está Joder Siempre a la misma hora El cabrón Que es a todas horas Pero bueno Vale, vamos a seguir He comido la trampa Para osos He estado A ver, yo conozco El original Y de hecho en el original Había un pavo aquí dentro Y creo que lo hay Sí, lo hay Oigo algo por mi derecha Creo que Ha sido mi propia pisada Eso, he estado Razonablemente atento Y justo cuando Paro un segundo Dos pasos más adelante Tenía una trampa Está ahí dentro Lo veis, ¿no? Eso es Aquí si pasas descuidado Pues te harán un sándwich Por delante y por detrás No Eh, what Lo estaba esquivando Por eso me he Movido lateralmente ¿Remate? ¡Uah! Le puedo pisar la cabeza Let's go Pero está vivo todavía Y no tengo cuchillo Para Cabrón Me ha dicho Qué hijo de puta Me perdí mucho Un poquito He avanzado igualmente Muy lento Así que no Pero han pasado cositas Me he comido una trampa Para osos Que había en el sur Mira que las estaba buscando Porque en el original También hay Pero mira He comido igual Necesito otro cuchillo Tío No me gusta Gastar munición de pistola En este juego Me gusta Un tiro a cuchillar Un tiro a cuchillar Granada cegadora Let's go Cambiar de arma Con la rueda O con el numérico Una planta roja Las puedo combinar Ya tengo para hacerme Un porro Completo Un rojo verde Ahí Un nevadito Ya tenemos el hachís Y tenemos la hierba Para el nevadito Me falta la amarilla Ok Vale Vamos a llegar Yo creo que la demo Va a llegar Hasta esta zona Hasta que acabe esta zona Creo que ahí se va a terminar la demo Porque se llama Chainsaw demo Y Si no estoy mal O no lo han cambiado Eh Se ha caído una cabeza de la puerta Se ha caído una puta cabeza de la puerta Y no es una cabeza normal Ok Me he quedado sin cuchillo Que para esta parte Yo creo que es importante Se está autoguardando Se me cierra la puerta por detrás Tenemos a un tío Una especie de Campanario Raro Son tres Cuatro Cinco Un símbolo de prismáticos Una gallina Antes de mirar A lo que Sé que es lo principal Vamos a mirar alrededor Estoy mirando justo alrededor De lo que Sé que tengo que mirar Una gallina Y otra gallina Y un policía muerto Ahora No Estaba vivo Ahora está A ver Ahora está muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice Hostia Eso lo ha gritado Lo ha gritado esta ¿Dónde está? Decid detrás de ti imbécil Al otro no lo había oído Está muy lejos Vale Pues el otro policía Es un punto de cadáver A la brasa No sé si me conviene Pelear contra cinco a la vez A ver En el original Hay dos formas de hacer esto Con una Trigreas Una secuencia de trigreas Cierto enemigo Es más difícil así Y la otra Que es la que hago yo En el original Claro Si no lo han cambiado Es Los Los llamo Y los atraigo hacia la puerta Y dices Pero no tienes escapatoria ¿No? Sí pero Este es un pasillo muy estrecho Los tengo todos delante Es lo que hago yo en el original Aquí Voy a hacer Lo que en el original Trigrearía la escena adicional Que te la puedes saltar Y triggeraría al enemigo adicional Que va a ser Entrar En esa casa O en esta En esa En esa casa Entonces Vamos a ver si puedo ir consiguiendo ¿Dónde está? Eso me va a dar Puedes correr Pero no puedes esconderte Ha dicho Hija de puta Ah Para trepar Si tengo dos personas Ya Esos son Han tirado huevos Las gallinas Creo Esos dos sitios verdes Habiendo gallinas Deben ser huevos De hecho son huevos Me sirve para curarme Pero no se sirve No te puedes esconder ¿Huevo? Me va a servir para curarme Eh gallina No me delates Hija de puta Hija de puta gallina Aquí podríamos servir Si fuéramos dos personas Ya voy a pillar Los otros dos huevos Porque me van a delatar Una planta Vamos a checar esto Este camino Vale Oh, o sea que había una desviación por aquí Y no la había visto Para hacerlo con sigilo Ok, ok, ok Vamos despacito Que yo creo que la demo está por acabar Así que Estar cogiendo agua Ahí Una pava ahí trabajando Esa caja de madre seguro que se puede romper Pero no quiero Delatarme Puedo llegar con sigilo a esta casa Ok, pero si llego con sigilo No se triggería la escena Necesito una llave Eso se puede romper 500 pesetas Con 500 pesetas Ibas al cine Hace 20 años 400 pesetas Buah, con Con 900 Con las 1350 pesetas que tengo Invitabas a la novia al cine A palomitas Y a todo A las dos entradas Esto se volaba para tomar agua Ahora con 1350 pesetas Eso son Ni 10 euros Son Con 10 euros no pago ni una entrada Ahora Ok Esta no es la casa En la que se triggería la escena Ah, porque Era de dos pisos En el original Al menos Ya estoy Hablando del original Demasiado Da Si, ahí estoy He fallado el tiro Inventario Hostia Está viniendo hasta su puta madre Creación de... Sí, vale La pólvora Supongo que es lo Siempre acceso rápido Sí, sí, sí Combíname Buah, es que tengo la sensibilidad del ratón Súper alta Crear Ah, y te sale aquí Como en el Minecraft Las posibles combinaciones Que yo me las he de memoria Pero bueno Vale Y chútate esto Usar El cuchillo roto Me canso Parece que puede repararse Ojo No, no puedo repagarlo Vámonos Vámonos Están por el otro lado también Abre, abre Ah, quería crear una puerta Eh, ¿puedo soltar? 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 Aquí se va a liar, parda Bueno, ya se ha liado Necesito ir a esa casa Aquí es donde se triggerea La escena Aquí se triggerea la escena Al menos en el original Aquí parece que también Se va a triggerear Sí, eso es Se triggerea aquí también Y ahí está la motosierra Oh, bueno Vamos a poner el segundo piso Necesito munición Y necesito coger Lo que en el original Había en el segundo piso Que es una escopeta Y una granada Ahí está la escopeta Y una granada Vale, no lo han cambiado Se voy a tirar la escalera Porque estaban subiendo por ahí Cartuchos de escopeta Vale, para cuando venga El de la escopeta Necesito tener esto recargado Así o sea Es con el 3 la escopeta Tengo que aguantar aquí Eh, no me haja Viene primero este Me gustaría ver la muerte Pero No He fallado el tiro No me ha... He fallado el tiro What? Me ha movido la cabeza Hijo de puta Hijo de puta Me ha movido la cabeza Ahora soy más aerodinámico La puta madre Me ha movido Eh, dime que no empiezas Del principio De la... Defensa con cuchillo Bueno, sí Si tuviera cuchillo Si no lo tuviera roto Por haberlo probado Demasiado en cadáver Si tuviera cuchillo Me podría defender Del... Del motosierras Hijo de puta Vale, desde aquí Nice Pero si te os he olvidado Vamos a... Hostia La sensibilidad del ratón Vamos a... Hacernos un porro completo Para cuando lo necesite tirarlo Pólvora... ¿Puedo...? Sí, puedo crear balas de pistola Directamente Ah, no, necesito... What? Necesito la cosa esta azul Que no la tengo Ok Vale Vamos a hacerlo como andes Vamos a mirar al pole Vale, no Se queda como... No, no, no Sí, hay que hacerlo Shit Yo en el original Para no trigger Era... El de la motosierra Lo se activaba desde aquí Y me iba a la entrada Así no se activa El de la motosierra Y es más fácil Pero lo más divertido Es activar El de la motosierra, ¿no? Así que lo vamos a hacer Otra vez Vamos a seguir la misma ruta Vamos a ir por aquí Sin que me vean Vamos a pillar las cositas Esto estaba cerrado con llave Aquí había 500 pesetas Y 400 Ahora son 200 Eh, hijos de puta Sí, me han tengado 200 pesetas, tío Me han tengado 200 pesetas Y ahora... ¿Qué es lo que hice? La otra vez ¿Fui por aquí? No, no fui por aquí Eh, estaba ciego Vale Tengo que entrar... No, mierda Tengo que entrar a la casa de antes No, me estás codiendo F, 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 F Tengo que entrar a la casa de antes Sin que me... Peguen demasiado Para triggerar la escena Eso es Vale Vale, la vamos a soltar esta vez Porque ya la hemos visto Necesito Esto Esta vez quiero... Hay un spray, vale Antes no investigué por abajo Todo lo que hay Ah, está rompiendo la puerta Con la motosierra Y no he cogido la escopeta Todavía Y no he tirado la... Tengo que tirar... Ha entrado uno ya Tengo que tirar esto Antes de que suban más Y eh... Tengo que... No, mierda Ah, ok Eh, me estás jodiendo Que aguanta... Aguanta un tiro de... De escopeta En la cara Sin stunearse No he pillado las balas De escopeta de arriba O sea que solo me quedan Dos escopetazos No pillé la munición extra ¿Está un helado? Eh, ¿puedo huir? ¿No siente nada? Bullshit 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 Dame el porro completo Usado Esquivado Esquivado Está... Yendo por detrás Me acababa de hacer un bañan por detrás Imbécil de manual El hijo de puta este Joder, son muchos más que no he originado Eh, déjame pasar Hijo de puta En la motosierra Le he stuneado con lo último No, no me queda más La puta madre Esto con el desafío que me ha salido antes A tus muertos Que mantendremos tu sierra detrás Sube a por las balas de escopeta Sube a por las balas de escopeta Que no las he pillado antes Estaban en la... Ah, aquí en la cama Recarga, 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 recarga Recarga, 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 recarga Toma Recarga, recarga Recarga, recarga Oh, no El piso está cerrado Falta de cuchillo Buenas empatadas Supongo Si puedo contenerlos, ¿a qué? Y cuando venga el de la motosierra Ahí, granada Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Cérame un huevo, gallina Cérame un huevo Tengo una escopeta recargada Tres disparos Ok Me quedan siete balas, eh Eh... Va siendo hora de usar la pol... Pero no podía usarla porque no me faltaba... Uff... Flashbanks? Eh... Tengo... No tengo escapatoria Es hora de una flashbank Como... Como, como, como Uso la flashbank Como uso la flashbank No me deja Equipar Ah, sí, me dejaba Es hora de una flashbank ¿Puedes usar la flashbank? Adiós 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 A la mierda Hijos de la gran puta Dejadme pasar que tengo la motosierra dentro Ah... Hijos de puta Ya, me muero, me muero, me muero, me muero La campana Es hora de rezar Es hora de rezar Sí, sí que es hora de rezar El nos invoca Él nos invoca Eh, va a estar muy guapo el juego Tenemos que rezar Casi ¿A dónde van todos al bingo? No, ha dicho eso era rezar, era un clásico Rezarle todo poderoso Rezarle todo poderoso La marca de la puerta Dilo, dilo, di, tenemos que rezar Es un clásico, el tenemos que rezar Dilo del bingo al menos ¿A dónde va todo el bingo? Gracias He estado 42 minutazos para algo que puede perfectamente pasarse en 3 minutos Pero, yo que sé, me apetecía mirarlo tranquilamente No va a haber más demo, ¿verdad? Gracias por jugar Ha llegado exactamente hasta donde yo pensaba que iba a llegar Disponible el 24 de marzo de 2023 O sea, dentro de... Hoy estamos a 10, si no me equivoco Dentro de 2 semanas Veremos Pero de momento la demo pinta de puta madre, ¿eh? La demo pinta de puta madre Así que nada Vamos a salir por aquí De hecho, no Antes de dejar la demo Vamos a espirronear la demo Voy a espirronear la demo Como tenemos a tiempo final No tengo que poner la split ni nada Vamos a hacer un espirran de la demo He hecho 42 minutos yendo tranquilo Vamos a ver cuánto se tarda haciendo espirran Y voy a intentar hacerlo Espirran, espirran Mierda, tablador Estaba pulsando... Joder Ya he perdido unos segundos A no ser que el tiempo comience ahora Voy a espirronearlo Antes de dejar la demo A ver cómo de rápido lo puedo hacer Intentar hacer las líneas lo más... Finas posible y demás ¿Cómo me he agachado? No me acuerdo cómo me he agachado Creo que con la E Sí, con la E Entra, Leon, entra Y ahora Saltar cinemática Creo que era con el tabulador No, he pulsado el tab Sin querer ¿Cómo? ¿Sabéis del modo foto? Ah, hay modo foto La puta sensibilidad del ratón Es horrible Fua, acabo de perder como 5 segundos Vamos al espirran Full espirran Y ahora Deja el pulso al tabulador Para salir de cinemática Eso es Aquí puede haberse pulsado Q Lo puedo hacer más rápido Porque si pulso Q Hago... No, no he pillado la llave Joder No he pillado la llave Si pulso Q Hago Quick Turn Ahí está Aquí con toda la sensibilidad, tío Con la sensibilidad del ratón que tengo Me va a costar mucho abrir la puerta Para ser el primer intento Pues bueno, se cometen errores Yo creo Saltar cinemática ¿Puedo? ¿Puedo ya? Todavía no Ahora No era por aquí Ah, no era por aquí Vale, es por aquí arriba Saltar cinemática Vale, no hacía falta el Q Debe haber ya categoría en espirran.com De espirranar la demo O sea, estoy seguro de que en espirran.com Ya se puede espirranar la demo Así que igual Igual En estos 14 días Le doy a la demo bien duro Espera, ¿era por aquí? ¿Era por dentro? Era por dentro Igual le doy a la demo Esperranar, en serio Igual la esperranar, en serio No hacía falta ir por aquí Detrás de aquí Detrás de ti Ahí está De manera que no estoy pillando balas ni nada Mátame, hijo de puta Mátame Tengo cuatro balas No he pillado ni planticas Ni nada Mátalo Tardé como 40 minutos en llegar hasta aquí Pero esta vez Ahí cae la cabeza Aquí serían los prismáticos Hemos llegado de día La otra vez llegué de noche, yo creo Estaban más oscuros Se tardan literalmente dos minutos Sí, lo ha dicho Ha dicho detrás de ti imbécil Ya está, ya estoy contento Detrás de ti imbécil Let's go No, no, no Necesito la escopeta Necesito la granada Necesito la munición Salta, salta, salta Tengo la motosierra detrás Ahora si no recuerdo mal Es un elemento por tiempo O sea, esto no podría acelerar De ninguna forma, ¿no? Detrás de mí, imbécil Lo dijo, lo dijo, lo dijo Yo ya estoy contento O no sé si se va a matar a un número De enemigos Están matando a sus compas ¿Puedo patearlo? Podía De eso puedo No tengo escapatoria No tengo escapatoria Gracias por cogerme Espérate que me muero Males perran esto Eh, que me arraja el otro Que me arraja el otro La puta madre La puta madre La puta madre Madre, a mi Tengo cuatro, ¿no? Imbécil Detrás de ti, imbécil Y tanto que detrás de ti, imbécil No, no, no Que quiero, que quiero, que quiero ser Detrás de mí, imbécil Solo tengo una Pero se activa con el cuatro Sube, sube, sube No, hija de puta Me ha bajado Me ha bajado de una Detrás de mí, imbécil Muérete ya No me apetece No me tires la jalada 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 Gracias Detrás de mí Me quedan seis balas Intenta atreparar esto ¿Se acaba sin matar al de Monteserra? O sea, que el esperanza sería matar al de Monteserra Ah, la mierda Cortad Sí, cortad porque me he quedado sin balas Gracias Gracias ¿Qué vamos a matar? Eh, hay balitas Aquí hay balitas No, coño Eh ¿Puedes, Leon, rascar a esto? Ah, ahí está Sin cuello Eh ¿Hay una puta vaca en llamas? ¿Hay una puta vaca en llamas? Recorro Digo yo que se mata al de la Monteserra Estoy muerto No pille No pille No pille Necesito que me dropee alguno de estos No pille las flashbangs Me va, me va a rajar Está, está preparado para rajarme Ah, me sale mal por Leon, tío Ah, y ese fue el intento de speedrun para completar el vídeo Ah A la mierda No, no No me lances eso Aquí no he entrado antes No, otra zona sin ventanas ¿Qué, qué, qué es esto? Pesetas No quiero pesetas, tío Imbécil No, me tires eso No puedo salir por ahí Está cerrado Ah, ok Aparece desde otro sitio Si no entras a la casa Si intentas salir por el Tiene los ojos muy separados Si intentas salir por otro sitio Te aparece el motosierras Estoy más muerto que muerte en algo Imbécil Que voy No, 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 no XD 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 X puto D Está Leon tan jodido que no puede correr Y tengo la sensibilidad tan alta en el rato Aunque no Esto es por tiempo que tengo que matar a motosierras Yo creo que tengo que matar a motosierras Dame, 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 vale, la escupeta o algo No tengo ni la escupeta Hola, vaca Antes estabas en llamas No sé por qué Eh, es, es, aquí Ah, hijo de puta Muere, muere ¿Te vamos a romper? ¿Te vamos a romper? ¿No me jodas? No me rompas Saltamos cinemática coge, 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 las bandas, las bandas, las bandas, las bandas, spray, no está mal el spray, no me rompas el puto, escopeta, escopeta, granada, granada, gozo, las balas, las balas, las balas, coge, coge, no está muerta, no está muerta, ven aquí, ven aquí señor, voy a cebar, sé que tengo gente detrás, Pero Vámonos Do fuck Inbecile tu puta madre Tengo un rajote en la espalda Que me han estirpado Puto colon Puto colon que lo tengo distendido De la fuerza que estoy haciendo con el culo ahora mismo Pero que coño es Hola No me la tires, no me la tires Hay otro arriba Eso, a tomar por culo Sube aquí Sube en esta Ahora más Por culo Hostia vaya Como he esquivado ese ¿Is this matrix? Toma pata a la baja ¡Hala mierda! ¡Salta, salta, salta, salta! Sí, sé que estás detrás de mí ¡Hala puta madre! Puedo entrar aquí No, una pistola de la puta Es que no sé si va por tiempo O tengo que matar a un número de enemigos Creo que en el original Creo que en el original iba Tiempo La campana Es hora de rezar Vamos La campana La campana Es hora de rezar What the fuck 13 minutos Me he tirado Su puta madre ¡Salta, salta, 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 sal